Por favor, Laura, Laura, dile que se vaya a Estados Unidos de regreso, ¿ok? No le puedo decir eso. Laura, por favor, invéntate algo, ayúdame a terminar con esto de una vez. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que te voy a ayudar? Eh, Morena quiere hablar con vos. ¿Morena? ¿Hola? ¿Hola? ¿Mi amor? ¿Me parece que cortó? Y bueno, y bueno, si la dejaste plantada el día del casamiento dando vueltas en la limusina, ¿qué querés? Eh, no, disculpame, ¿dónde puede ir? ¿Ahí es? Permiso. Sí, sí. Yo estuve en una crisis bastante importante, ¿sabes? No me sentía muy bien, estuve un poco loco y... En realidad de eso quería hablar con vos, ¿sí? Sí. Sí, sí, vos sos muy amiga de ella. ¿Me puedo sentar? Sí. Vos sos muy amiga de ella y quería pedirte un gran favor. ¿Qué? Eh, si es que vos podés, sería bueno que intercedas con ella como para hacerle pensar, ayudarla a darse cuenta que yo la amo. La amo... ¿Qué pasa? La amo. Está bien. La amo como no amo a nadie en el mundo, ¿sabes? Y necesitaría... Bueno, en realidad, muy en el fondo de mi corazón, yo creo que no hace falta quizás que intercedas tanto porque estoy muy seguro que ella me ama en el fondo, ¿no? Sí, en la superficie no se ve. Pero puede ser. ¿Por qué no? Sí, puede. En realidad sí, no. Tengo una inquietud, ¿sabes? ¿Vos sabés que yo la dejé a ella? Sí. Sí, claro. Y ella no se habrá sentido nada bien y tengo como la impresión o la fantasía, la duda de que ella podría estar con algún hombre en este momento. ¿Un hombre? Sí, ¿entendés? Una chica que, digamos, que está tan frágil en este momento y desencantada por un amor, cualquier idiota, imbécil que se la acerca y le da un poco de afecto y ella cae rendida a los pies, ¿no? No. Entonces, bueno, quería ver si... si vos me podés confirmar esto, porque si ella llegara a estar con alguien, digamos, ¿ella está con alguien? Eh, bueno... Porque, decímelo, decímelo, yo sé qué hacer con mi vida, ¿entendés? Yo, o sea, vos me decís que está con alguien, decímelo y yo me mate y se acabó todo. No, no hace falta que te mates, por favor, tomate. Morena no está con nadie. Decime la verdad. Te juro. Bueno. ¿Me bancás un...? Sí, está bien. Hola, Laura. Ah, hola. ¿Qué tal? Vine a ver a... Ay, mi amor. Tomás, te presento a mi novio, Yago. Hola. Mi vida, cómo te extrañé, mi amor. Tom, ¿te molestaría dejarnos solos? No, por favor. Sí. Bueno, no, lo único que te pediría es que si podés tener en cuenta un poco lo que te pedías, ¿no? Sí, no te preocupes. Bueno, disculpen entonces, ¿eh? Ok. Chau, chau. Qué linda pareja que hacen, ¿eh? Chau. Lindo beso. ¿Por qué? Eh, porque no aguantaba más. ¿Qué cosa? Eh, está pesado, no lo aguantaba más, me tiene podrida, me tortura, me persigue, viene a mi casa. No sé, por eso pensé que si le decía que vos eras mi novio, me iba a dejar en paz. Ah, está bien. ¿Morena? Esta es la historia de mi vida.